José Purita, Fraco y Chichi, Pocho Gol Rosana, Dayani, Robinson Díaz, Encapley de Carolina Amigo, aunque estés allá en el cielo Aquí estamos contigo agradecidos De esos buenos momentos que vivimos juntos De esos buenos momentos que jugamos juntos Vivirás en nuestros corazones Vivirás, siempre serás eterno Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Evelyn y Gilberto, Juan Pablo, Carlos y el Chichi, la familia de Klima ¿Cuántos momentos recordamos de ti? Recordamos que nos hacías felices ¿Cuántos momentos recordamos de ti? Recordamos que nos hacías felices En las noches de parranda, tú salías con tu locura En las noches de parranda, siempre con tus travesuras Vivirás en nuestros corazones Vivirás, siempre serás eterno Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Wilfrido y el Chichi, el Yeo, la Nica y el Víctor, Pocho Gol Los amigos de Klima, este es Leo de Rueda la pelota, B-Y Dice, dice, uy Si por ti jugamos, por ti ganaremos Si por ti jugamos, por ti ganaremos Rueda la pelota, chamo Rueda la pelota, que hacer Rueda la pelota, Anier Llega Pocho y mete el gol Rueda la pelota, chamo Rueda la pelota, que hacer Rueda la pelota, Anier Llega Pocho y mete el gol Vivirás Vivirás En nuestros corazones Vivirás Siempre serás eterno Dale, rip y play Dale, 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 dale Rueda la pelota, Pitor Rueda la pelota, Tukla Rueda la pelota, Cochi Y en ratica de cabeza mete el gol Rueda la pelota, Pitor Rueda la pelota, Tukla Rueda la pelota, Cochi Y en ratica de cabeza mete el gol Si por ti jugamos Por ti ganaremos Si por ti jugamos Por ti ganaremos Allá pa' que se lo goce